Bueno, y vamos a repasar otros allanamientos y otras detenciones que se dieron en las últimas horas aquí en la ciudad de Rosario y que están vinculadas con un brutal crimen ocurrido hace un tiempo atrás en Vía Onda. Así cayó un joven sospechoso y acusado de ser el autor del homicidio de un muchacho de 28 años que fue asesinado en la puerta de su casa en la zona oeste de Rosario. Este homicidio ustedes lo recordarán porque cuando estaban velando a este chico pasaron por la puerta de la sala velatoria y abrieron fuego, es decir, balearon el velorio de este joven asesinado en Vía Onda que es Brian Calegani. Bueno, la persona acusada de matarlo a Brian sería la que detuvo la policía, la agencia de investigación criminal junto con Gendarmería Nacional, como ven efectivos de la Gendarmería Nacional que colaboraron con esta detención que se produjo en las últimas horas en la zona oeste de la ciudad de Rosario.